Momentos de pánico y terror vivieron los pasajeros que viajaban en el vuelo 335 de la aerolínea LAM. El avión sufrió un desperfecto y los pilotos tuvieron que aterrizar de emergencia en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos de nuestra ciudad. Afortunadamente, todo no pasó de un susto. Sí, un pequeño movimiento, pero fue por el impacto del AVE y por eso, por seguridad más que todo de los pasajeros. ¿Y un poco de temor un poquito? Sí, sí, un poquito, claro. De Piura. De Piura han salido, con destino a Lima. Con destino a Lima y han tenido que parar acá. ¿A qué hora salieron de Piura? Salimos a las 10 y media, pero el avión nunca llegó a agarrarle la altura normal, ¿no? Empezó a ir más despacio, creo que iba a la... Ha habido un poco de temor de repente, ¿no? Sí, precaución del piloto. Según informaron los pasajeros, el avión partió de Piura y tenía como destino la capital del país. Al despegar, la parte delantera del avión impactó contra un AVE, originando esta abolladura. En esta parte del avión se produjo el impacto que obligó a los pilotos de la aerolínea LAN a realizar un aterrizaje forzoso en nuestra ciudad. Según se informó, habría sido un AVE la que ocasionó el incidente. En una banda de aves, se han dicho, ¿no? No, no ha sido perfecto, ahí está el choque. Sí, un choque, se ve. Un choque contra... Mira la punta del avión, ahí está, ha sido contra aves. Sí, ha habido un choque con un AVE, de ver si. Claro, que ha chocado en la punta del... ya tenía una abolladura. Ha tenido que realizar una aterrizaje. Sí, sí. Efectivamente, según información de la aerolínea, habría sido un AVE lo que habría impactado contra el avión. Los representantes de la empresa sostienen que este tipo de accidentes son comunes, pues alrededor de los aeropuertos existen basurales. Los pasajeros fueron evacuados del aeropuerto y llevados en buses hasta hoteles en la urbanización El Golf. Se supo que el vuelo que los llevaría a su destino en Lima saldría a las 7 y 30 de la noche. Gracias por ver el video.